El Consejo Superior Ministerio Público debe designar fiscal electoral. La vicepresidenta de la República y candidata a esa misma posición, Margarita Cedeño de Fernández, asegura que la designación de un fiscal electoral no es una atribución del Consejo Económico y Social, órgano al que el PRM propuso Jenny Berenice Reynoso para ocupar dicha posición. Al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana del grupo RCC Media, Cedeño expresó que la constitución es clara al definir las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público, quien a su vez tiene bajo su responsabilidad la designación de un fiscal electoral. En este espacio la idea es, lo que se está ventilando, es que se pueda nombrar, designar este procurador electoral a partir de la presentación de una terna. Una terna que por supuesto, porque este procurador tiene que ser elegido conforme la constitución y las leyes. Entonces la constitución establece que debe de ser elegido por el Consejo Superior del Ministerio Público. Al ser preguntada sobre la corrupción, dijo que el régimen de consecuencias debe ser reforzado con un fiel cumplimiento de las leyes, lo que según afirma, daría el traste con ese flagelo. El Poder Ejecutivo, conjuntamente con el Poder Legislativo, del que a nivel que no quiso formar parte, hubiese sido una excelente representante, conjuntamente con el Poder Legislativo, pues creamos las leyes, el entramado legal, ese colchón jurídico, digamos, que es lo que nos permite luchar contra la corrupción. Entre los puntos abordados durante la entrevista, la vicemandataria defendió el índice de endeudamiento de la República Dominicana. Estos casos que sean sometidos y que están sometidos por corrupción a los fines de que se pueda aprobar efectivamente la culpabilidad o no de los mismos, de estas personas que están siendo sometidas o han sido sometidas. Y el tercer elemento era... La deuda externa. La deuda externa. Deuda externa. Agrega que en esa fecha inició un trayecto de servicio al país, el cual, según afirma, continuará durante los próximos años con el triunfo del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, en las elecciones del próximo 17 de mayo.